¡Buen aplauso para Jessy Bustamante, la más votada el día de ayer! Yo me quedo con la expresión, venga Jessy, venga, la más votada, la Miss Combate, tal cual como ganaste la corona en Miss Combate. Ayer cuando te dijeron que fuiste la más votada, como Miss, te emocionaste, Dios mío! Quería llorar, quería agradecer a todo el mundo. Jessy, haga la voz. Ya, disculparme porque ayer no sé, estuve tan emocionada, tan contenta que no sabía ni qué decir. Por primera vez en mi vida creo que me quedé sin palabras en mi cabeza, en mi boca, pero sí muy agradecida de corazón, les digo que estoy muy agradecida, no me esperaba, soy muy sincera, no me esperaba ser la más votada, pero muy agradecida con ustedes, no los voy a defraudar y gracias por poner esa confianza en mí y como yo siempre dije, el día más importante de mi vida va a ser cuando las personas me acepten como yo soy, y me aceptaron cuando lloré, cuando reí, cuando me enojé, cuando discutí y para mí es algo más valioso, que me acepten como soy y yo muy contenta. La verdad eso es importante. Ahora yo le quiero hacer otra pregunta, imagino que los fanáticos sobre todo están súper emocionados. Los chicos, sus compañeros, ¿se acercaron a felicitarte, a decirte que están contentos por ti, por lo que has logrado durante todo ese tiempo? O sea, sí, las personas que son un poquito más allegadas a mí, sí, un pollo que me llevo súper bien, como siempre, o sea, ahí se ha mostrado una súper buena persona, Ronald, que no es novedad, es una de las personas con quien más comparto, Tete, John también, entonces no, sí, sí, se acercaron y súper bien, o sea, no sé, es que en ese momento no pensaba en nada, simplemente estaba emocionada, estaba que pensaba en todo lo que estaba pasando, pero de ahí todo bien. Ok, eso es importante conocer, que sí hubo también esa felicitación de parte de tus compañeros, felicitaciones y es que sigan trabajando así, también como lo vienes haciendo. Ahora, señor Robo, ¿qué se viene? Lo que se viene a continuación, lanza el santo extremo de clave.